Ciento cuarenta, la radio de miles Esto es Código Fachoste ¿Qué tal? Buen día a todos los radioescuchas Buen día, señor Enrique de la Calle ¿Cómo le va, don Jorge? Bien, bien, muy contento de estar nuevamente aquí Luego de mis extensas vacaciones Un mes en Punta del Este Se nota que estamos mal, ¿eh? Como puede apreciar mi bronceado Casi caribeño, porque la verdad que Punta es como estar en el Caribe Y, bueno, un saludo para Lilita Que nos estamos extrañando Mutuamente, estuvimos Le hago la pregunta de rigor, ¿volvió en el buque bus Donde estaba Kicillof? No, 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 pero volví en el buque bus Donde la gente me saludó, me ha reconocido Me aplaudieron Gente de bien, gente que nos hemos hecho amigos Hemos jugado los dados El truco en el viaje No vi el video Así que el que no tiene nada que esconder Ni nada que ocultar Puede viajar tranquilo Aparte usted no es comunista Ni judío Ni judío, no, mucho menos Ni marxista Ni marxista Porque cuando vi Cuando me enteré del tema Digo, este es Jorge Un tipo pasional como Jorge No, a mí la gente ahí me aplaudió Todo, así que Bueno, se la tiene que bancar Está en una función pública Yo creo que se la tiene que bancar Insultos Algún que otro puñetazo Algún escupitajo Le hago la última Y tenemos un invitado de lujo A usted en los bares Como Nelson Castro ¿Le niegan el café? ¿Le ha pasado? A mí me pasó En realidad me pasó antes de ayer Ah, también Sí, fui a un bar Y no me dejaron entrar Nada más que Con respeto a mi amigo Nelson No lo voy a andar llorisqueando por ahí Ah No, he tomado justicia por mano propia He esperado al mozo en la calle Como corresponde Como hacíamos los hombres en los 70 Y bueno Nos agarramos a golpe de puños Y lo resolvimos Sí, bueno, pero tenemos un Le pido por favor Antes que dé los teléfonos 4864-2230 4861-3193 Todo el humor Y bueno Y volviendo de las vacaciones Vamos a arrancar todavía Que el ambiente está tranquilo Por nuestro lado, ¿no? Salvo por el kirchnerismo Que está siempre crispado Y he traído hoy Un humorista de lujo De primer nivel Nos visita Le agradezco Que acaba de llegar De Carlos Paz Donde está haciendo Una excelente temporada El señor Miguel del Cel Está con nosotros ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Hola, Jorge ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien Le presento acá Al señor Enrique de la Calle Que está enfrente Hola ¿Cómo estás, Quique? ¿Cómo le va, Miguel? ¿Cómo andas? Bueno, eso de Una buena temporada Es relativo Viene floja la temporada Viene floja No hay un mango Se nota Los comerciantes Quineristas Suben los precios Al 200% No se puede La gente no puede Ir a dañar Bueno Todos sabemos Lo que pasa acá ¿Qué pasa acá? Están uniendo el país Es un desastre Bueno Voy a hablar un poco De su obra Que se llama Te rompo el poto Te rompo el potox Una obra impresionante Que está haciendo furor Pero como bien usted dijo Que la temporada Está siendo muy baja Por culpa de la crisis Que estamos viviendo Económica en la Argentina Hemos recurrido a varias cosas Viste que hay promociones En Carlos Paz Hay muchos que hacen El 2x1 Hay gente que sale A repartir volante Con sus estrellas Nosotros pusimos A las chicas Arriba de una silla Y le tocaban Una nalgadita El que tocaba Una nalgadita A las chicas Tenía descuento En la entrada Y incluso Qué buena promoción Nos fue muy bien Esa noche Tres noches llenamos Incluso me llegó El dato también Que por 25 pesos más La gente que está En primera fila Que paga 220 Sumando un plus De 25 pesos Cuando compra su ticket Tiene derecho A besar el seno De una de las chicas Eso por supuesto Pero además Que chicas Nunca lo hacemos Con las actrices principales Las hacemos Con las actrices De segunda línea ¿No? Ya que Hablamos a Aves A uno le tuve que pegar Dos trompadas Para que se suelte Estaba prendido Como un mono A los senos de la chica Me imagino Que homosexuales No irán a la primer fila Por supuesto que no ¿Qué van a de mierda Van a ir a ser los putos ahí? Ya que estamos hablando De la homosexualidad ¿No? Esta enfermedad Que tanto nos pone mal A los argentinos ¿Qué opina Del matrimonio igualitario Usted? Lamentablemente Es horrible Estamos hablando Con Mauri En nuestros equipos Ahí Trabajando todos juntos Los putos de mierda No tienen que estar gobernando Dentro del PRO Tenemos que hacer Una limpieza Lo decimos Todo el tiempo No puede haber Así como andan En el kirchnerismo Con esa banda Que no se sabe Qué es lo que tiene Atravesado Y ya andan A los besos Francia se volvió Una locura Ahora aprobaron El matrimonio igualitario En Francia Los putos están como locos Incluso se ve Yo si llego a tener Un hijo puto Me pego un tiro En las bolas La verdad Y si Me arranco la bola Con una tenaza Dígame ¿Cómo ve La gestión De Cristina En miras Este año electoral ¿No? Bueno Cristina Ha tenido Un desempeño Malísimo En estos últimos años Santa Fe La veo cada día Peor No sé Cómo le puedo explicar Tenemos Desempleo Inflación Mal transporte público Obras de teatro Pésimas ¿A Cristina? ¿Sabe cómo le dicen? A ver cómo le dicen A Cristina Laxante ¿Por qué laxante? Nos está cagando A todos señores Esto es un desastre Jorge Qué bárbaro No me quiero meter Porque es un programa Pero Miguel ¿No está diciendo Algunos exabrutos Algunas barbaridades? No Es humor El señor es cómico ¿Sabe? Miguel del C El Midachi ¿Le suena? Los Midachi Pero habla de la presidenta Habla de No Bueno Pero usted ¿Por qué? Pero es una clave cómica ¿Usted quiere que yo Haga un reportaje en serio? ¿Me pongo en serio? Y hablamos en serio De las cosas del kinerismo Bueno No, no, no No me quiero meter en el programa Hablao una mierda al final No, bueno Miguel, discúlpeme Sí, Enrique Estamos Es cómico Por eso yo aclaré Que hoy Por ser el primer Miércoles de verano No son las opiniones No, no Es una entrevista Con las opiniones de él Pero Es clave de humor Lo que él dice De los homosexuales ¿Lo piensa o es un sketch? No también Nunca voy a entender No, yo lo digo en serio Me arranco la bola Con una tenaza De a una me las arranco Le voy a hacer otra pregunta Ya que Un hijo puto Una hija puta Mirá si te jeretea Con otra mina Es un desastre Usted habló mucho de Acaba de nombrar La provincia de Santa Fe Lo mal que está, ¿no? Sí Donde lamentablemente Usted por muy poco No fue el gobernador Este Ahí hay mucho narcotráfico Incluso mucha prostitución ¿Qué opina al respecto De cada una de estas cuestiones? Estamos totalmente en desacuerdo Con el narcotráfico No permito el narcotráfico Yo si soy gobernador No se permitiría el narcotráfico Sin duda Y Del nombre de la prostitución también Prostitu... Bueno, bueno, bueno Ya sabemos, ¿no? Si sacamos las putas Si sacamos las putas Si sacamos los quilombos ¿Qué vamos a hacer? Va a subir el índice de... ¿Eh? De violaciones Si las chicas quieren trabajar Que trabajen Es una profesión como las más antiguas Además, ¿quién no se ha ido a un puterío? A vos te veo cara pelado Te veo una cara de... Te enfiestás en todos los puteríos Que te encontrás Miguel, ahí hay declaraciones suyas Que dio para la radio De la mañana Antes de venir acá, supongo Que dijo que incluso usted podría trabajar Con un comunista Compartiría el gobierno con un comunista Siempre que aporte Para la mejora de la vida de los argentinos Si quiere trabajar para este pueblo Yo me prendo Aunque sea un reverendo hijo de puta Yo trabajo Un comunista no tenía ningún problema No, no, yo estoy trabajando ¿Y si fuera un comunista homosexual? No le voy a ir a... No voy a ser suyerno No me voy a agarchar a la hija Ni mucho menos ¿Pero si fuera homosexual el comunista? ¿Comunista y homosexual? No, le hubieran matado Dígame Vamos a hablar de medidas Que ha tomado este gobierno Y si usted llega a ser gobernador De La Rioja Y de Santa Fe Y en algún momento Del país ¿Por qué no? Que fallido, eh ¿Qué haría? Como por ejemplo Medidas tomadas por el kirchnerismo Como la asignación universal por hijo O la asignación para embarazadas A las dos se las saco No, no No puedo dejar una asignación Donde crían vagos Hijos de puta Que después pasan Están en la calle Ahí chupando birra Y las pobres minas Se dejan embarazadas Para cobrar una asignación Si vos las vieras Yo las veo con el bombo Le dan masita A todos lados Se están dando masa Cada vez más chicas además No, 14, 15 años 13 No, ya Unas reverendas hijas de puta Me hace pensar, ¿no? A mí La La asignación familiar por hijo Pero ¿Sabe cómo le dicen? No, no No se ría así Me hace Me hace Internar a una Cristina ¿Se enteró? No Internar a una Cristina Por un bolo fecal Desde que gobierna Que no hizo un sorete Es una mierda No se puede creer esto Es un chiste ¿Cómo se llama el espectáculo Que está haciendo en Córdoba? Te rompo el poto Te rompo el poto Este tipo de humor Se interrumpo el poto Y sí ¿Y qué otro humor conoce usted? ¿Y con quién está Y interrumpo el poto? Bueno Hay un gran 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 Elenco Ah Y muchas exuberantes mujeres ¿No? Obvio Mucha teta Mucho culo Básicamente ¿Qué es un chiste Si no hay un buen culo Cerca? Me permite Miguel Lo interrumpo ¿Hay un llamadito telefónico? Sí Guachote No puedo parar de reírme Que plato este Miguelito del CEL Cómo me reía Cuando hacía rompe portones Esos cusos que mostraba Papá ¿Qué van a tener en la cabeza esas minas? No hace falta que tengan nada Con esos cusos y con esas tetas Estamos re bien Soy este Cacho el tachero Grande Miguel del CEL Grande Genio Que gracias Los tacheros siempre me quieren Bueno Contento el tachero Yo acá en Buenos Aires Me manejo solamente en taxi Por cierto son todos compañeros ¿Le puedo hacer una pregunta punzante? Sí ¿Qué opinión tiene usted de Néstor Kirchner? Néstor Kirchner Bueno Néstor Kirchner fue Un gran estadista Sí Fue un gran estadista Un gran mentiroso hijo de puta También Pensémoslo así El tipo Así es todo Decía pero Manipulado Apretado Destorsionado Sabemos que eso fue así Néstor A ver Le dicen San Martín Pero San Martín Con un caballo Liberó tres países Y Néstor Con una yegua Nos hundió a todos Es bueno ese Ese es bueno ¿Lo conocía? No lo conocía Ese es 2013 2013 Ahora Le voy a hacer una pregunta Para ir cerrando ya Ah perdón No se quiere preguntar No querés saber si los chistes Los hace Miguel O tiene así un equipo Porque cómo mantenerse Esa vorágine Cómica 35 años de profesión Simplemente con eso Es tu edad Claro Dedicado al humor Dedicado al humor A la risa Y a la política A la política hace menos Dos preguntitas finales Pero siempre soy un ser político Como todos Obvio Dos preguntitas finales ¿Qué opina de las mujeres en el poder? Las mujeres en el poder Bueno yo creo que las mujeres Tendrían que quedarse en la casa A lavar los platos Gracias Fachostegui Lo veo Lo veo No pero en serio Hablemos no en serio ¿A quién ve usted? La vicejefa de gobierno Linda mujer Muy linda mujer Falta que haga pis de parada Tiene una postura así Muy masculina Por suerte Si no no se podría trabajar con ella Además vos ¿Te imaginás trabajando con una mujer? No 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 Acá en el equipo No tenemos mujeres Si no es secretaria Igual no puede ser Y si es secretaria Uno ya sabe las cosas Bueno bueno Que escriba la carta Y otras cosas más Fachostegui Tenemos Mabel Es una mujer Y es nuestra operadora Si bueno Bueno pero no la tenemos sentada Acá en la mesa Y si estuviera sentada en la mesa Con una copa de whisky En la mano No 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 Dígame Miguel Ya para ir cerrando No sé que si quiere hacer alguna pregunta Bueno agradecerle Recordamos que están en Carlos Paz En Villa Carlos Paz Tres funciones Diarias Por noche están haciendo Estamos trabajando a full Me estoy rompiendo el ojete Te rompo el poto Te rompo el poto Donde ya dijimos Que los que pagan la primer fila Más 25 pesos Pueden besarle un seno A cualquiera de las chicas ¿Saben que se parecen Los ministros de este gobierno? Primero le iba a decir Que me digan opiniones Sobre los ministros Quiero tirar chistes ¿Qué opiniones tiene usted sobre los ministros? ¿Son chistes del espectáculo o son nuevos? ¿O los hace acá? ¿O está ahí inventando? No, son creaciones propias En el momento ¿Qué opinión tiene de los ministros? Bueno, tenemos el bigote Que es este El bigote ¿Sabés de quién te estoy hablando? Aníbal Fernández Obvio El sopla bigote este Que debe tener un dolor ahí adentro Porque, bueno Es senador Él no es más, ministro Es senador Sí Se cena con el bolsillo De todos nosotros Chorro Después tenemos a otro chorro también Al Julio Al Julio Digo que se vaya al Kinerimo Lo vamos a ir a buscar Con la policía Todos presos Van para adentro ¿Saben que se parece? Los ministros Con las bananas ¿A qué se parece un ministro con las bananas? En que no encontrás ninguno derecho Son todos ladrones Se la llevan el padre Son todos ladrones Pagan Pagan el cargo Julio tuvo que ponerla ¿Sabés cómo la puso? Bueno, Miguel Si quiere después seguimos Nos vamos a tomar un cafecito Usted no vuelve hoy a Carlos Paz No Hoy no Hoy es martes Estamos de miércoles a domingo Con tres funciones diarias El lunes y martes Me lo dedico a la política Hay que compensar Cuéntenos cómo sigue su año político Sigue con el firme Firme con el macrismo Firme con el macrismo Adelante con Mauri Estamos haciendo alianzas En todo el país Me estoy rompiendo El ojeta arriba de la combi Yendo de acá para allá Viendo a todos Estos hijos de puta Que se están viniendo Del radicalismo Para nuestro lado Bueno ¿Insulta a los aliados? ¿Son aliados? ¿Está insultando a los aliados? No Todavía no son aliados Estamos negociando Pero además Lo insultan En el fútbol Formo de humor Como usted me decía Que Perdón el público mío El exabrupto Pero Que hijo de puta Este mirá lo que hizo No sea tan Su hijo de puta Porque son máquinas De trabajar Mauricio Macri Presidente 2015 Si Dios quiere Lo tenemos a Mauri Y si Dios no quiere También Porque nosotros No le hacemos Asco a nada Católicos No católicos Cualquiera entra acá Menos putos No, no Estamos hablando De personas Bueno Yo me despido Con un llamadito Me hace señal Aquí un llamadito Y ya con esto Me despido Hasta el miércoles que viene Que nos estamos Extendiendo con el tiempo Bueno Un abrazo a todos Y ¿Cómo no eres Jorge? Te hablas Saúlito De padre Que chacabuco Jorge ¿Cómo estás? Qué grande El invitado Que tenés hoy Jorge Es un genio Que gran humorista Y después Me lo critican Jorge Es un desastre Es un desastre Jorge Me encantaría Tener Un humorista De esos En mi época Así se podíamos Mover el culo A Nini Marshal A Tita Medelo Oh A la señora Mi vitalidad Por lo menos Jorge Un abrazo Jorge Y un mal aborto Esto fue Código Fachote El pensador Yo no tengo quito Bueno pasamos de hora Querido Yo que nos pasamos de hora Así que Nos fuimos Hasta mañana Esto fue Basta de Soncera Versión radial De la agencia de noticias Paco Urundo Chau 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 ¿Estás escuchando? AM740 Radio Rebelde La radio de miles Que defendemos este proyecto Nacional y popular